Hola, soy Ana Belotero y te doy la bienvenida a 30 días de yoga. Hoy es día 4. ¡Vámonos! Vamos a empezar estirados encima de la esterilla. Día 4, ¡qué ilusión! Muy bien. Vamos a estirar las piernas completamente juntitas. Llevamos los deditos a apuntar a nuestro rostro. Y vamos a colocar las palmas de las manos hacia abajo. Inhala y eleva la pierna derecha a 90 grados. Vas a agarrar la pierna ya sea por debajo o por encima de la rodilla. Puedes agarrarla por el muslo o por la pantorrilla. Lo importante es que la zona de los hombros y el cuello esté bien relajado. Que no esté ahí tenso intentando agarrar la pierna porque tienes que agarrarla sí o sí. No, nunca, nunca, nunca. Simplemente relaja y tira de la pierna hacia ti poco a poco y con tiempo ya podrás ir subiendo. Cierra los ojos. Empezamos también este primer movimiento, esta primera postura para conectar con la respiración como siempre hacemos. Inhalaciones y exhalaciones a través de la nariz. 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 También este movimiento es muy muy importante. Lo llevamos haciendo ya un par de días, si no recuerdo mal. Y nos ayuda mucho a estirar toda la zona de la cadera, el glúteo, incluso la parte de la espalda baja. Son zonas que por estilo de vida, todos los días sentados en nuestro trabajo o quizá haciendo movimientos muy repetitivos, está muy muy engarrotado. Así que siempre viene bien este estiramiento. Sigue igual relajando los hombros y el cuello. Vamos a quedarnos un poquito más en las posturas para trabajar esa flexibilidad. Flexibilidad. Exhala, suelta. Vas a estirar la pierna izquierda. Vas a llevar la pierna derecha flexionada hacia la izquierda. Estira el brazo derecho, mira hacia la derecha. Vamos a hacer una torsión ahora espinal. El tronco, la parte alta del cuerpo está bien pegadita a la esterilla. Y las caderas rotadas ligeramente. Próximamente la rodilla no hace falta que toque el suelo, muy importante. Y cierra los ojos, respira aquí. Inhala y exhala profundamente. Como venía diciendo, son clases para la flexibilidad, la que vamos a ver hoy. Y vamos a quedarnos extra en las posturas porque con cada exhalación vamos a poder ver como nuestra flexibilidad aumenta simplemente con la relajación. Volvemos al centro. Vamos ahora a inhalar. Eleva la pierna izquierda a 90 grados. Agárrala por el muslo o por la pantorrilla. Sea como sea, relaja esos hombros. Ese rostro. Apunta antes, no lo he dicho, pero los deditos de los pies izquierdos apuntan al rostro, muy inactivos. Y la pierna derecha, aunque está en el suelo, se mantiene también firme y activa. Lleva los deditos a la cara también. Aprovecha la exhalación. Y mira a ver si puedes relajar un poquito más la zona que se está estirando ahora de la pierna. Y quizás acercas un poquito más tus manos. Aunque sea muy poquito. Es una forma de aceptar nuestras limitaciones. En el momento en el que estamos. En el momento en el que se encuentra nuestro cuerpo. Flexionamos ahora la rodilla derecha. Colocamos el tobillo encima de la rodilla. Y llevamos a las manos a coger la rodilla derecha. Empuja ahora con tus manos hacia el pecho. Como queriendo que el tobillo toque tu pecho. Y mantén bien activo ese pie izquierdo. Bien, bien activo. Para no hacernos daño en la rodilla. Y estirar principalmente la cadera. Que es lo que queremos estirar ahora. De nuevo inhala. Y exhala. Relaja un poquito más. Veremos que poco a poco vamos aumentando nuestra flexibilidad. Simplemente con el hecho de exhalar y relajar. Muy bien. Vamos ahora a deshacer. Vas a estirar la pierna derecha. Se va a mantener activa en el suelo. Y lleva la rodilla izquierda hacia la derecha. Estira el brazo izquierdo. Mira hacia la izquierda. Tu opción espinal. Lleva tu mano derecha. Empujar un poquito más a rodilla. Y el hombro izquierdo toca un poquito más el suelo. Presiona hacia el suelo. Enlonga bien el cuello. Relaja los hombros. Llévalos hacia los pies. Está haciendo muy, muy, muy bien. Estoy súper orgullosa para los que llevan ya tres días, bueno, con este cuatro, practicando yoga conmigo. Este reto que hacemos juntos. Volvemos ahora al centro. Abraza las rodillas. Un pequeño masaje lumbar. Balanceando de un lado a otro. Y vamos ahora a balancearnos hacia delante y hacia atrás. Un par o tres de veces para colocarnos sentados. Muy bien. Vamos a colocar las manos en el suelo. Llevamos los pies hacia atrás. Rodillas apoyadas. Justo debajo de las caderas. Y manos justo debajo de nuestros hombros. Coloca los deditos de los pies en el suelo. Y empieza elevando las caderas muy poco a poco. Rodillas semiflexionadas. Empuja bien con tus manos el suelo. Y empieza a flexionar una rodilla y otra. Ves llevando los talones al suelo poco a poco. Ves creando flexibilidad en esas piernas. Y ahora estíralas por completo. Si es que puedes. Y llévalas al ancho de tu esterilla. Las manos también van a coger los cantos de la esterilla. Y vas a estirarte aquí brazos y piernas. Todo lo que puedas. Y empuja aprovecha que te estás agarrando de la esterilla para estirar más el cuerpo todavía. La espalda recta. Los glúteos hacia el cielo. Y mira al frente. Coloca de nuevo tus manos y tus pies en la posición inicial. Vas a dar un paso con el pie derecho hacia las manos. Recuerda ayudarte si no llegas. Ningún problema. Vamos a quedarnos en la postura del corredor. Apoya el empeine izquierdo en el suelo. Abre el pecho. Inhala. Y exhala. Vas a poco a poco estirar la pierna derecha a la vez que desplazas tus caderas hacia atrás. El pie derecho apunta los dedos a la cara. Flexiónate de nuevo. Hacia adelante. Las caderas bajan hacia el suelo. Abre el pecho. Y exhala. Flexiónate. Busca movimientos un poco libres. Lo que tú necesites. Ahora en estos primeros estiramientos. Los primeros movimientos. Inhala. Abre el pecho. Desplázate hacia adelante. Y vas a exhalar para flexionar. Deja caer tu cuerpo hacia adelante cada vez que flexiones. Deja caer la cabeza. Manos en copa en el suelo. Inhala. Inhala en tus pulmones de aire. Y exhala. Inhala. Inhala. Flexiona la rodilla. Desplázate hacia adelante. Caderas al suelo. Abre el pecho. Manos firmes en el suelo. Y vamos a llevar el pie derecho hacia atrás. Tabla. Posición bien activa del vientre. Intenta que el vientre no caiga. Y ahora apoya las rodillas. El pecho y el mentón flexionando los codos. Vamos a colocar ahora las manos a lo largo del cuerpo. Estirada. Rota los hombros hacia atrás. A la vez que elevas el pecho y las piernas. Muy importante. Cuello largo. Proyecta bien tu pecho hacia adelante. Ábrelo bien. Respira. Importante. Momentos de tensión. No se nos olvida. Es respirar. Aguanta un poquito más. Y exhala. Relaja manos. A ambos lados del cuerpo. A la altura del pecho. Y ahora inhala. Presiona. Hacemos una cobra hacia adelante. Y exhala. Baja. Coloca los deditos de los pies en el suelo. Y eleva las caderas. En el perro mirando hacia abajo como antes hemos hecho. Estira bien tus brazos y tus piernas. Ahora mira hacia adelante. Paso con la pierna izquierda. Apoyamos rodilla y empeine derecho. De nuevo abre el pecho. De nuevo abre el pecho. Deja caer la cadera. Manos en copa. Busca movimientos un poco libres. Y exhala. Lleva tus caderas hacia atrás. Lleva los deditos del pie izquierdo a apuntar a la cara. Bien. Flex. Ahora inhala. Vuelve a flexionar y desplazar tu peso hacia adelante. Abre el pecho. Y exhala. Empieza a desplazarte hacia detrás con movimientos suaves. Deja caer la cabeza. El tronco. Flexión de la rodilla. Vuelve hacia adelante inhalando. Y exhala. Baja todo hacia atrás. Deja caer la cabeza de nuevo. Hombro relajados. Hombro relajados. Y inhala. Y exhala. Esperando bien las piernas y bien la cadera. Inhala de nuevo. Desplaza tu peso hacia adelante. Abre el pecho. Y exhala una última vez. Lleva el peso hacia atrás. Vamos ahora a inhalar. Colocar las manos firmes en el suelo. Pie izquierdo hacia atrás. Tabla. Vamos a bajar con control. Apoyando rodillas primero. Vamos a hacer lo mismo de antes. Coloca las manos a ambos lados del cuerpo. Vamos a hacer el saltamontes. Usa la basana. Inhala. Eleva tu tronco y tus piernas. Tu vientre y tu pelvis es lo único que quiere tocar al suelo. Quizá está tocando otras zonas. Pero no pasa nada si las piernas no se elevan. Si el tronco casi no se eleva. Lo importante es que está haciendo fuerza con toda la parte posterior de tu cuerpo. Activada cuello largo y exhala baja. Vas a colocar las manos a ambos lados del cuerpo a la altura de las costillas para presionar. Con los codos flexionados y bien pegados al tronco. Cuello largo. Lleva esos hombros hacia el suelo y exhala baja. Coloca los dedos de los pies en el suelo y empezamos a subir nuestro cuerpo. Elevando las caderas. Estira bien tus piernas. Lleva los talones hacia el suelo. Todo lo que tú puedas. Y mira al frente. Hacemos un paso con las dos piernas. Inhala. Eleva un poquito tu tronco y exhala. Flexiónate por completo. Inhala. Eleva todo tu cuerpo hacia arriba. Exhala. Manos en el centro del pecho. Inhala. Sube. Exhala. Bajamos y nos flexionamos hacia adelante. Deja caer la cabeza. Inhala. Vas ahora a hacer un paso con el pie izquierdo hacia atrás. Vas a apoyar la rodilla y el empeine. Y vamos a hacer la postura de la luna creciente. Eleva tu tronco. Apoya las manos en la rodilla. Deja caer las caderas. Y si quieres puedes elevar los brazos completamente al suelo. Vigila que la rodilla derecha no sobrepase el tobillo. Que esté más o menos encima del tobillo. Puedes ahora juntar las palmas de las manos en forma de pregare y llevarlas hacia atrás. A la vez que juntas los codos para como si quisieran tocarse entre ellos. Inhala y abre un poquito más el pecho buscando esa expansión y esa extensión. Arqueando un poquito la espalda. Exhala. Lleva las caderas hacia el suelo. Mira ligeramente hacia arriba. Aguanta aquí un poquito más. Apuntando con los codos al cielo. Y ahora inhala. Eleva los brazos. Exhala. Baja las manos al suelo. Muy bien. Ahora vas a estirar la pierna derecha como hemos hecho antes. Estírala bien. Lleva los deditos. Del pie derecho apuntar a la cara. Pie en flex. Y ahora vas a girar el pie hacia un lado y hacia otro. Como si fueran parabrisas. Hacia un lado y hacia otro. Verás que la pierna se rota hacia afuera externamente. Y hacia adentro. Internamente. Hacia afuera. Buscando ahí como se estiran diferentes partes de la pierna. En función de hacia donde estoy rotando el pie. Muy bien. Vas a quedar ahora con el pie completamente recto. Sin moverlo. Manos firmes en el suelo. Y vamos a trabajar la flexibilidad. Flexiónate todo lo que tú puedas hacia adelante. Deja caer la espalda y la cabeza. Hacia los pies. Pero que la espalda no se curve en exceso. Siente ese estiramiento en la pierna derecha. Inhala ahora. Exhala para flexionar un poquito más. Relajar un poquito más. Inhala ahora. Vas a flexionar la rodilla de nuevo. Coloca las manos en copa en el suelo. Y vas a llevar el pie izquierdo hacia el lado derecho de la esterilla. Muy bien. Coloca las manos en el centro. La rodilla derecha bien abierta. Y el pie apuntando hacia atrás. Muy bien. Pon la mano a la altura del pie derecho. Mano derecha. Pie derecho. Y estira el brazo izquierdo hacia el cielo. Abre bien aquí todo el costado izquierdo que se está estirando ahora. Puedes pausar el vídeo y mirarte bien la postura. Ya sé que es una postura bastante nueva y distinta. Pero es bastante curiosa, divertida y eficiente para estirar. Respira profundo. Y ahora exhala. Baja el brazo. Y vas a colocar de nuevo el pie apuntando hacia atrás. Manos firmes en el suelo. Nos vamos a la tabla con el pie derecho hacia atrás. Manos firmes. Y exhala. Rodillas. Pecho y mentón en el suelo. Inhala. Hacemos una cobra. Presionando con las manos. Abre el pecho. Y exhala. Puedes incluso elevar las caderas sin que toquen el perro mirando hacia arriba. Esta es una postura un poquito más avanzada. No hace falta que la hagas si no te sientes cómodo. O tienes problemas de espalda o no eres muy flexible. Vamos ahora a exhalar en el perro mirando hacia abajo. Y no nos quedamos mucho rato aquí porque nos vamos a ir hacia el otro lado. Pie izquierdo. Gran paso hacia las manos. Apoyamos la rodilla y el empeine derechos. Una vez aquí, vamos a elevar las manos a la altura de la rodilla para hacer la luna creciente. Incluso puedes elevarlas hacia el cielo. Si estás aquí, te voy a pedir que exhales. Llevas las caderas al suelo y juntes las palmas y las lleves por detrás de la cabeza juntando los codos entre sí. Apuntando al cielo los codos. Mira ligeramente hacia arriba. Abre el pecho. Haz una extensión ahí. Arqueándote un poquito hacia atrás. Recuerda que la rodilla izquierda no sobrepasa el tobillo. Es muy importante. Respira. Exhala, relaja un poquito más. Lo estaba haciendo muy bien. De nuevo usando las exhalaciones para conseguir relajar cualquier tensión. Inhala, sube los brazos. Exhala, baja las manos. Nos vamos ahora a estirar la pierna izquierda. Apoyamos el talón y los deditos del pie apuntan a la cara. Vamos ahora de nuevo a hacer como el parabrisas con el pie. Abres hacia un lado y hacia el otro se cierra. Siente como la pierna se abre hacia la derecha y ahora se cierra hacia la izquierda. Siente como el estiramiento se desplaza de un lado de la pierna a el otro ligeramente. Siente con este movimiento, explorando un poquito tu elasticidad, los movimientos de tu pierna. Genial. Vas ahora a colocar el pie completamente recto, manos firmes en el suelo y nos flexionamos hacia adelante. Vas a inhalar, a elongar un poquito más la espalda y exhalar para flexionarte un poquito más. Sigue con este movimiento como si fuera una pequeña ola que recorre toda tu columna. Inhalando, estirándola. Exhala, flexionándote. Inhalaciones y exhalaciones a través de la nariz. Trabajando esa flexibilidad que hoy estamos haciendo énfasis en la clase. Es muy importante estar fuertes pero también flexibles. Muy bien. Inhalamos. Vas ahora poco a poco a flexionar la rodilla izquierda. Vamos a hacer ese movimiento tan extraño de antes. Llevamos los brazos hacia el lado derecho de la esterilla y el pie derecho apunta hacia la izquierda, el lado izquierdo de la esterilla. Una vez estamos aquí, colocamos el brazo izquierdo al lado del pie izquierdo y estiramos el brazo derecho hacia el cielo. Puedes utilizar el hombro o el brazo izquierdo que ahora está cerquita de la rodilla izquierda para empujarla porque la rodilla va a querer cerrarse hacia adentro. La empujamos hacia afuera para que se abra esa cadera. Mira hacia el cielo, si es cómodo para tu cuello y estira acostado, que ahora se está estirando muchísimo. Lleva el aire a esa zona que se está estirando, creando amplitud, creando espacio. Bajamos ahora el brazo, muy bien. Llevamos el pie derecho apuntando hacia atrás de nuevo. Manos a ambos lados del pie izquierdo. Llevamos el pie hacia atrás y nos vamos directamente al perro mirando hacia abajo. Estira bien tus brazos y tus piernas. Y ahora, mira, hacia adelante nos vamos a sentar encima de la estirilla, ya para pasar a una parte un poquito más sentada. Vamos a juntar las plantas de los pies. Colócate bien, apoya bien tus glúteos, que sientes que tu espalda no está redondeada, sino que tu espalda está bien recta en esta postura. Puedes agarrar los pies o los tobillos, como te sientas cómodo. Lo importante es que la espada esté bastante recta y que las rodillas vayan como si quisieran tocar el suelo. Quizás están un poquito subiditas o muy subiditas, no pasa nada. Tú trabaja como si quisieras algún día tocar el suelo con ellas. A la vez nos flexionamos hacia adelante y los codos como que quieren salir por fuera de las piernas. Quédate aquí. Y ahora sé, seguro que tus hombros están tensando, relájalos. Relaja el rostro. Relaja todo tu cuerpo. No hace falta que estemos tensos en esta postura. Es una postura fácil en la que nos podemos relajar. Con cada exhalación sentir como quizás nos desplazamos un poquito más hacia adelante. O como quizás las rodillas caen un poquito más hacia los lados. Respira a través de la nariz. Utiliza este ratito que estamos aquí para volver a tomar consciencia de tu cuerpo. ¿Cómo se encuentra hoy tu cuerpo? Es una buena pregunta. Seguro que se encuentra mejor al finalizar la clase. Y eso es lo que importa. Sigue bajando un poquito más. Sigue estirando. Te relajas tanto. Casi a casi es como que te quieres quedar dormido en la postura. Inhala. Inhala. Vamos a subir el tronco. Nos vamos ahora a estirar las dos piernas a ambos lados. Importante que las piernas estén rotadas hacia afuera. Y los deditos de los pies apunten al cielo. Van a querer rotarse hacia adelante. Así que busca la apertura que es necesaria para ti para que eso no pase. Vas a inhalar y ahora caminar con tus manos. Quizá para apoyar los antebrazos. O simplemente apoyar las puntitas de los dedos. Sea como sea la espalda bien recta. Busca que estés haciendo estiramiento. Es muy importante no sobrepasar el 80% del límite de nuestro cuerpo. Es decir, que si yo siento que ya estoy al 80% de mi capacidad de estiramiento. Ya lo estoy haciendo bien. No hace falta llegar al límite. Aprovecha ahora para rotar un poquito más las piernas hacia afuera. Muy bien. Ahora inhala. Sube el tronco. Y nos vamos a ir hacia un lado. Estira el brazo izquierdo como si quisiera tocar el pie derecho. No lo va a tocar seguramente. Pero vamos a intentar proyectar nuestra energía hacia allí. Estira ese costado izquierdo. Los pies siguen bien activos. Bien fuertes. Yo hoy estaba intentando tocar el pie porque yo sé que me lo toco pero a veces no llego. Y como quiero respetar mi cuerpo. Lo que intento es en cada exhalación. Vamos a hacer un poquito esa tensión que me está impidiendo relajarme y llegar un poquito más lejos. Inhalo. Vuelvo al centro. Y ahora vamos hacia el otro lado. Estira el brazo derecho como si quisiera agarrar ese pie importante. El pecho. Que quiere mirar ahora al suelo porque es la tendencia natural cuando nos falta un poquito de movilidad o flexibilidad. Vamos a intentar que no haga eso, que si no, en vez de mirar al suelo, mire al cielo o al techo de la habitación. Es un poquito más difícil, pero la apertura de pecho es clave en este ejercicio y en muchos otros del yoga. Abrir el pecho bien al cielo para estirar bien ese costado. Arriba aquí. Exhalaciones y exhalaciones a través de la nariz. Y nada, ahora centro, vamos ahora a cerrar las piernas, vamos a colocarnos con las piernas completamente estiradas, bueno, con el cuerpo estirado, vamos a estirarnos encima de la esterilla, vamos a abrazar las rodillas, vamos a hacer un pequeño masaje en la zona lumbar con pequeños balanceos. Y ahora vamos a hacer la postura del bebé feliz, flexionando las rodillas y agarrando los cantos de los pies con las manos. Importante, las rodillas es como si quisieran tocar el suelo, así que empujamos bien con nuestras manos, las plantas ahora miran al cielo y las empujamos bien para que las rodillas se acerquen un poquito más al suelo. Ahora bien, aquí también las piernas, incluso puedes hacer balanceos de un lado a otro, si es lo que te apetece. Estirar los ojos, respira. Y sienteme feliz, como la postura del bebé feliz, pues nos sentimos felices ahora. Quizás sonríes un poquito. Deshaz ahora la postura. Vamos a abrazar las rodillas de nuevo. Y vamos a estirar las piernas completamente. Nos vamos a quedar ahora en la postura final de relajación, bien merecida después de una clase de estiramientos para la flexibilidad. Cierra tus piernas, relájalas, los brazos relajados, palmas miran al techo, los ojos cerrados, rostro relajado. Hoy traigo una frase de Jimmy Hendricks que dice así. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Para este cuarto día nos vamos con esta frase, la importancia de escuchar. Hace una inhalación profunda a través de la nariz. Exhala todo el aire. Ahora tu respiración cada vez es menos profunda y sucede de forma natural. No la estás controlando ya, simplemente estás dejando que suceda. Si tu mente divaga, vuelve al ritmo de tu respiración al ir y venir, del aire cuando entra y cuando sale. Deja caer ahora todo tu peso encima de la esterilla. Tu cuerpo se deshace por completo. Vamos a hacer ahora pequeños movimientos con los pies, con las manos. Un gran estiramiento con tu cuerpo para desperezarte. Flexionamos las rodillas. Nos giramos hacia un lado. Para poco a poco incorporarnos. Vamos a sentarnos. Con las piernas cruzadas. Manos en el centro del pecho. Agradecemos que estamos aquí un día más. Muchísimas gracias por venir, por estar, por practicar. Te veo muy pronto. Comenta. ¿Qué te ha parecido esta clase? La sección de comentarios. Suscríbete si aún no estás suscrito. Dale like. Y así apoyaremos este canal y esta iniciativa tan bonita para tanta gente. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!